Música Llegó papá, rebatracio, rebatracio y re travieso, como Daniel, re travieso Les cuento, tengo mi nuevo emprendimiento, una agencia de viajes, Tumbe Travel Y el itinerario, Guayaquil, Tumbe Miami y ya está hecho el Tumbe All Incluso, o sea, todo incluido, ya saben, tenemos una caleta para que no llegues a otro y no te descubran a los chiquitriquis Son dos, son dos caletas, por si te descubren en una, te vas a otra, son mías pero no están a mi nombre Ya saben, todo mi... Tú, 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 soy yo Ok, ya está listo el permiso, hace una semana Todo listo entonces ¿Ese es tu único equipaje? No, allá tengo 15 maletas más ¿Y qué llevas ahí? 15 melones ¿Tantos millones? No, no, digo, melones, papaya, sandías, tú me entiendes Que fue fruta Ya sé, si te descubren vas a decir, es que iba a ser una ensalada de frutas, yo no lo sabía Eso, ah, por cierto, de la pura se me quedó el pasaporte Mejor, ñaño, mejor, para que no salga tu nombre, pues Yo tengo ya matrícula, números falsos, para que no descubran, ya, y tu pasaporte, vaya Gracias, gracias Te quiero, te quiero Ya está listo Oiga, ¿es aquí? Sí, mi amor, es aquí Oye, a ver, déjame analizar esto Una reina, una avioneta y harto billete Ya sé, la reina del sur, el cartel de los sapos, el patrón del mar ¿Sabes a dónde vas? Ay, no lo sé Ya dije, ella vive con la realidad Oiga, oiga, una cosita Diga Pero yo soy la única que ha venido acá, ¿verdad? Por supuesto, mi amor, usted es la única Porque yo soy la oficial Sí, 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 usted es la oficial Vaya nomás, tranquila Y feliz cumpleaños Ahí está llegando Ahí está llegando El automotor en el aire Llegó, llegó el piloto Entonces, a los chiquitri que somos puntuales Ahí llegó el piloto Punto Bueno, a ver si hay que esperar un poquito ¿A qué hora es que salimos? Oye, aguanto Yo no traigo ni boqui toqui, ni hands free Ay, no sé Ojalá que no se adentre en mi cabeza La secuela, la secuela ¿Dónde está el piloto? Capo ¡Oye! ¡Habla serio! Soy yo, pues ya ¿Tú eres el piloto? Claro que no me reconoces ¿Vas a manejar avioneta o dron? No me haces chiste No me haces chiste Es que, ¿sabes qué? Ya, 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 la plena Tú no puedes manejar esa avioneta ¿Por qué? Porque tú vas volando bajo ¿Sabes qué? Ya no te manejo la avioneta No, ya, ya Es una bromita, ñana Vaya carretando los motores Hace rato está caliente Eso sí que es tricky Bueno Noticia de último momento Tengo otro emprendimiento Porque yo soy un empresario joven y honesto Estoy vendiendo palas Y escobas para recoger la ceniza A sobreprecio Sí que es tricky Ya saben Quiero esos empresarios, accionistas Pero eso sí Con familia numerosa Por favor Ya se me acabó la mía En las empresas fantasmas Que tengan tíos, tías Esposas, exesposas Novia, amante, hijo, hijastro Todo, ñaño Para vender ese billete a los paraísos Porque Déjenme decir una cosa Para que estén tranquilos No se preocupen Porque ese billete No importa No importa Que nos agarren con las manos En la masa Que nos pongan denuncias Que nos hagan memes Y que se burlan de nosotros Ay, qué iluso Ese billete Que te quede bien clarito a ti Y a ti también Nunca lo vamos a devolver Ahí está Bueno Nos vamos Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta A lo siguiente Que se me olvidaba Y forma de vuelo Pero no No, no Lo que pasa gente Es que Por si acaso Uno nunca sabe No es que sea Mal agüero Pero Donde llega a haber un mal viento Y puse que cae en la avioneta En Perú Ponte tú Ponte tú ¿Qué harían? Llega la policía ¿Quiénes son ustedes, P? ¿Qué dicen? Yo no lo sabía No, corte No, P, no leen el libreto No, nunca leen Eso está bacán Pero ya es viejo Hoy hay una nueva Como fue un accidente Pum, te pegaste en la cabeza Ah, ya, 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 ya ¿Quién soy? Hoy soy Ya me encontré Soy peruana Es que veo en otra realidad Exacto Oye, me enorgullece Hasta parece que ya hubiera pasado Esta nota, ¿no? Bueno, nos vamos Por si acaso Por si acaso Uno nunca sabe Cualquier malentendido Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Vámonos Cualquier parecido con la realidad Cualquier parecido con la realidad Cualquier parecido con la realidad